Música Estamos reunidos con los catequistas de 14 jurisdicciones y las jurisdicciones que no han podido llegar han enviado indicando el porqué entonces hay un espíritu de comunión y de interés lo que estamos viendo en esta mañana es el uso de la Biblia como recurso didáctico como recurso pedagógico como estrategia de enseñanza que se puede utilizar en cualquiera de los cinco momentos de la catequista de la experiencia entonces hemos dividido este uso de las estrategias en dos bloques el primer bloque es comprender el mensaje entonces se trata de tomar unos textos bíblicos para llegar a descubrir lo que la palabra de Dios quiere y el segundo bloque que vamos a ver esta tarde seguramente ya como práctica es confrontarme con lo que dice la palabra y demostrar una actitud de vida y también ayudar a que los demás expresen una posición de vida frente al texto revelado entonces la primera parte lo que están haciendo es llevar a la práctica lo que se les ha explicado brevemente con un ejemplo sencillo en qué consiste el recurso entonces están distribuidos y van a hacer esto y la finalidad es aparte de familiarizarse con la Biblia como apoyo didáctico también estamos creando este material a fin de que estos mismos trabajos que van a presentar ahora sistematizados y completados con algún texto más va a ser repartido como material de apoyo para nuestros catequistas fundamentalmente es eso porque todo esto apunta a ir implementando el material tan rico que ha producido la conferencia episcopal que son los módulos y las guías correspondientes a la catequesis en clave catecumenal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!